amigos de youtube y de orlando radio tv sean bienvenidos a un contenido más a un programa más por aquí por orlando radio tv robert kennedy jr es hijo de el sobrino de john f kennedy el presidente de eeuu hijo de robert kennedy robert kennedy que fue candidato a la presidencia también precandidato a la presidencia por el partido demócrata en el 68 pues ese año en una campaña política en un hotel de los ángeles en una concentración fue eliminado físicamente al igual que su hermano anteriormente el presidente john f kennedy john f kennedy en el 64 63 perdón él al igual que su hermano fue asesinado robert kennedy cinco años después aspirante a la presidencia de eeuu pues su hijo ahora robert kennedy jr está aspirando a la presidencia de eeuu independientemente por un partido independiente ni no es por el partido republicano y por el partido demócrata más bien es por un partido independiente pero dentro del partido demócrata allá en eeuu está molesto con él los dirigentes porque están diciendo que él podría dividir el voto y que podría beneficiar a donald trump tanto así que la familia de robert kennedy juniors está apoyando a joe biden porque ellos son demócratas tradicionalmente ellos no lo están apoyando a él están apoyando a joe biden no le están apoyando a él a los mejores molestos porque son fanáticos también políticos esa familia allá en eeuu los kennedy ellos son fanáticos demócratas y ellos están pensando más que en el partido que en el mismo en el mismo robert kennedy juniors que es de ellos mismos y a lo mejor también lo está estará molesto con él porque dirán que le podría pasar lo mismo que le pasó tanto a su tío john f kennedy como a su padre robert kennedy en el 68 que fueron eliminado ambos físicamente para impedirle su ascenso a la presidencia de eeuu pues ellos temen que a él le pase lo mismo y están molesto con él y no lo están apoyando están apoyando al partido demócrata pero lo están haciendo también porque ellos son fanáticos demócratas de toda la vida y no quieren traicionar a su partido él él ha seguido con su aspiración independiente allá en eeuu se puede aspirar al independiente él como quiera va a sacar muchos millones de votos muchos millones porque allá en eeuu el que aspira independiente saca millones de votos 10 20 porque hay muchos votos entonces los demócratas están molestos con él porque él también es demócrata está molesto con él porque dicen que él va a dividir el voto y que eso podría beneficiar a donald trump eso podría beneficiar a donald trump que él podría dividir también los delegados no solamente los votos normales sino los delegados y que eso podría beneficiar aún más a donald trump ya que donald trump es el favorito para ganar la presidencia por el partido republicano sus familiares no lo quieren apoyar pensando que podrían eliminarlo incluso él ha dicho que ha recibido algunas amenazas de los dirigentes del partido demócrata por esto mismo porque le están diciendo oye va a dividir el voto apóyanos nosotros que tú eres demócrata igual que nosotros pero él está buscando la candidatura presidencial por un partido independiente eso es lo que ha estado pasando con las elecciones en eeuu tanto demócrata como republicana ahora con robert kennedy vamos a dejarlo hasta aquí ya explicado lo que ha estado pasando con robert kennedy y de su aspiración independiente y de que está siendo amenazado no fuerte no sino para que él abandone para que él abandone y y se una a los demócratas vamos a dejarlo por aquí nos volveremos a ver un nuevo contenido nuevo vídeo sobre política internacional por aquí por orlando radio tv con orlando taberas bye